El jurado me gana y el jurado me va a votar Porque sabe que yo te voy a reventar Sabe porque el jurado a mi me va a votar Porque tu eres un autista de puta mierda Pero que me estas contando loco vengo con mi jerga Las frases de tirar al jurado son una mierda Por eso yo vengo en el verso improvisado Votadme a mi que ya me tocaron contra este hace años Hace años, pero si fue hace dos meses Sabes que en el rap creo que te creces Sabes que yo te voy a reventar ya cabrón Y después de esto en la improvisación me lo mereces Claro que te haces veces cada vez que yo lo hago profundo Yo siempre te inundo, tú aquí eres nauseabundo Loco, claro en verdad, joder Si es que con dos frases que yo le hago le hundo Me hundes, que dices chaval Por eso sabes que yo ahora te voy a ganar Que eres un tonto y mira ya cara al sol ¿Qué haces con la gorra si no haces sol? Si no haces sol loco la voy a clavar Pues si quiero soy certero, me la pongo para atrás Mientras tanto vas a ver que yo me monto paranoia No cantes cara al sol que eres un gilipollas Yo soy un gilipollas pero yo te clavo hachas Yo soy un gilipollas y tú eres un puto facha Sabes que yo ahora cojo y te voy a reventar Y el cara al sol tú es el que lo cantas Pero todos los días Todos los días, eh ¿Qué me estás contando si la verdad pues eso no tiene rima? Tú dices que yo lo canto Cabronazo te va a estar ahí a ti hermano Sabes que soy certero como le dije al maquinaria Porque sabes que yo soy certero Te pones la gorra para atrás ¿Qué pasa primo? Así te crees buen rapero Vamos a ver que cojo el rap y lo percato Me desato cada vez que en un momento Te digo que esto es batalla de perros En eso puedo estar como un tencerro Te desintegro y otra a ti me vuelvo un incuerde ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Llega, llega, eso es, eso es!